Ahora nos vamos para el sur de Bogotá, localidad de Ciudad Bolívar, en donde las autoridades capturaron a uno de los mayores expendedores de marihuana. Este sujeto por aire y por tierra era perseguido por parte de la policía. Pues a este sujeto le encontraron 149 gramos de marihuana y también más de 90 cigarrillos de esta sustancia. Por fortuna, pues la policía ya le tenía el seguimiento. ¿Y qué fue lo que nos dijeron? Aquí les contamos. Observen al hombre que va en una bicicleta. Según la policía, es uno de los mayores expendedores de marihuana del barrio Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar. El sujeto va de lado a lado comercializando el contenido que lleva en un morral. En la localidad de Ciudad Bolívar se logra la captura de un ciudadano que es observado a través de los diferentes controles aéreos que mantenemos con los equipos de tron en esa localidad. El funcionario encargado de manejar estos equipos allí se percata de un ciudadano que viene vendiendo estupefacientes a diferentes personas. Razón por la cual se hace una coordinación con el personal de los cuadrantes que llegan, lo abordan y le encuentran una gran cantidad de estupefacientes a esta persona y es capturado por delito de porte y tráfico de estupefacientes. Por tierra y por aire, las autoridades le siguen la pista al sujeto, quien observa a la patrulla del cuadrante y luego intenta huir del lugar. En el momento que el cuadrante aborda al ciudadano y le practica un registro, allí le encuentran 90 cigarrillos de marihuana que tienen un peso aproximado de 140 gramos. Según la policía, se corta la cadena criminal del expendio de estupefacientes y se logra la reducción del delito de hurto y microtráfico.